Estamos entrando en el ciber Entrando en el ciber ¿Qué onda? Me mordé un perro, boludo A dónde, a dónde, a dónde Un dodo era, boludo ¿Qué te pasa, boludo? ¿Qué te pasa, qué te pasa? Ya, ¿por qué? ¡Qué malo, Dios mío! ¡Brayan! ¡No! ¡Mira, Brian! ¡No, Brian! ¡Briyan, ven acá! ¡Oh, mira! ¡Las gachos! ¿Qué onda? ¡Briyan! ¡Briyan, ¿estás bien? No, no puedo, no sé qué me pasa No sé qué me pasa, boludo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, estarás bien Estarás bien Oh, rayos Llamamos a mi papá, boludo ¡Oh, Brian! ¡Rachos! ¿Estás bien? No sé, boludo No estás bien ¿Qué onda, vos?